El viejo feo El viejo feo El viejo feo ¿Qué pasó viejo feo? Pégale para acá viejones Estamos por aquí viejillo Estamos por aquí viejillo Y mi compa Ramón Morales Y vámonos Hasta Houston, Texas compadre Al año del 96 Él me espiaba hasta Borría Me encontraba haciendo cuentas El sol aún no se metía Me di cuenta que rodeado No se metía No se metía La casa la habían rodeado Narcos tiene que reír También iban los soldados A los que iban a sortir Gritaban Tirate al cielo Si no te quieres morir Contrae esta locura El pasado de mi vida Y André Raban y el grande 53 Mi pasajalo rojo Tiraba en todo mi cuerpo Un armas de rayos láser Me decían tírate al suelo Como una niña en los brazos Y avanzando Y avanzando muy sereno Y avanzando muy sereno Y díganle al campo a mano Que se traiga la de vulcanas Y vámonos hasta Michoacán compadre Confiscaron mucha Y que va a representar Y que sólo busca Que carne niña Y que se rompa 저 salen Dentro de villa lm Creo sit料 No me importa, porque eso siempre va y viene Lo que no vuelve es la vida, algo que ahora a mí me duele Se marcha a mí con mal perro, y estoy vengando a su muerte A mi tierra Michoacana, seguido voy que no fallo Quiero que suene la banda, antes de que cante un gallo Si me quieren conocer, me dicen el compa mayo El viejo feo